Cuántas noches he soñado Que ya se acercaba al día Cuando nos he soñado Cuando nos he soñado Que ya se acercaba al día Que ya se acercaba al día De tenerte frente a frente Y de sarte maremía De tenerte frente a frente y besarte, madre mía, madre mía, no sé qué has hecho conmigo, madre mía, que hasta yo pierdo el sentido, pastora de mi vida. Música A ese dios que está en el cielo, a ese dios que está en el cielo, cuantas no se le pedió, a ese dios que está en el cielo, cuantas no se le pedió... No, tuya dieta, es que me quiero comprar un tanga, y con el culo así un poquito a bordo, una vez al camillero cabe, que no está más fina. Pues que no te voy a de comer. No, 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 pero de beberte. No, no, madre mía, no sé qué ha hecho conmigo, madre mía, y ha tocado lo que no he sentido, pastora de mi vida. ¡Cuántas nos he imaginado la candela y el relente! ¡Cuántas nos he imaginado la candela y el relente! ¡Cuántas nos he imaginado la candela y el relente, velando a mí sin pecado, rodeando a mí! Entre todo un mundito, pero sobre todo Juan y Antonio. ¡Estás de muerte! ¡Gracias! ¡Por Antonio! ¡La Buena! 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 ¡Cuántas nos he llorao, si un año tú me faltaras! ¡Cuántas nos he llorao, si un año tú me faltaras! ¡Cuántas nos he llorao, si un año tú me faltaras! ¡Me ahogarías en mis penas, sin que tú me consolaras! ¡Me ahogarías en mis penas, sin que tú me consolaras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No sé qué ha hecho conmigo! ¡Madre mía! ¡Que hasta yo pierdo el sentido! ¡Pastora de mi vida!